9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Violencia contra las mujeres sigue en aumento respecto al departamento de Jalapa, se pronuncia respecto a la licenciada Blanca Beltrán, delegada de CEPREM. Como institución, CEPREM es una entidad que asesora acerca de este tema. Podemos decir que en Jalapa el tema de violencia contra la mujer es como un arma de dos filos en el sentido de que se hacen denuncias, pero todavía no hemos logrado obtener si estas denuncias es porque las personas cada vez están más informadas o puede ser porque la violencia ha estado incrementando. Por supuesto la violencia en las mujeres lo vivimos en varias etapas, no solo una violencia física, una violencia sexual, violencia psicológica, que considero que también tiene un alto índice, violencia económica que también ha impactado en la vida de las mujeres del departamento y que todo esto pues al final también a veces lleva al femicidio. ¿Ustedes han visto que ha incrementado la violencia contra las mujeres en el departamento de Jalapa? Podemos decir que ahora las mujeres estamos con más conocimiento, más empoderadas sobre el tema y que podemos aceptar mayormente cuando sufrimos de violencia. Antes pues un golpe o un maltrato las mujeres no lo aceptaban como violencia, sin embargo ahora al tener conocimiento de que esto es violencia, las mujeres en cualquier actividad que nosotros realizamos exponen acerca de que si sufren de violencia y aceptarlo pues es un primer paso. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net